Desde que estamos en Puerto la Cruz y Lechería, claramente le hemos preguntado a las personas locales pues qué lugares recomiendan visitar y también qué playas recomiendan. Nos recomiendan varias playas, pero siempre hay una en común, así que en este vídeo vamos a conocerla. Acompáñenos a conocer la playa Konoma. Vamos a ver por qué la recomiendan tanto, vamos a ver un poquito los precios de la comida ahí y claro, en general, vamos a ver qué tan bonita es. Así que, sin más, vamos a comenzar. Salimos del Paseo Colón a Guanta y es que en Puerto la Cruz como tal son muy pocas las playas que realmente son aptas para bañistas. Entonces, para ir a una playa bonita y que te puedas bañar tranquilo, tienes que o tomar una lancha para ir a Mochima o bien ir en carrito hasta Guanta o a otra ciudad aledaña. Igual no es tan lejos del Paseo Colón a la playa Konoma, manejamos unos 20 minutitos. En una parte del recorrido bajando a la playa Konoma es bastante empinada la carretera, así que para bajar puede que no haya tanto tema en tu vehículo, pero para subir, si tu vehículo tiene algún problema de fuerza o algo, pues puede que le cueste un poco. Y si estás bajando a pie, pues sin problema para bajar, pero para subir también puede que le cueste un poco a tus piernas. Ya a lo lejos podemos ir viendo un poquito de la playa, se ve muy bonita el agua, se ve muy provocadora. Ya llegando a la entrada de la playa tuvimos que pagar 65 bolívares, unos 2 dólares, para el estacionamiento del vehículo. Y ya adentro pues vamos a ver qué tal esta playa. Se nota que es una playa bastante grande, con bastantes toldos locales también, tanto de comida como de cositas playeras al final. De verdad que está bastante chévere. Nosotros pagamos 10 dólares por este toldo con su mesa y sus sillas, el cual podemos utilizar pues hasta que nos vayamos. 10 dólares al final es un precio estándar para estos toldos. Si hay una considerable cantidad de personas, la verdad que se ve bastante bien y tiene un ambiente bastante familiar el lugar. Acompáñanos a recorrerlo un poco. ¡Gracias! 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 Así que les voy a dejar ese vídeo por aquí arriba y en la descripción por si les interesa! Incluso desde aquí salen paseos en lancha hacia el Parque Nacional Mochima e incluso otros tipos de recorrido en la zona. La verdad que es una playa bastante tranquila, bastante familiar y muy muy disfrutable. Pero ya nos comienza a pegar el hambre, así que vamos a disfrutar un poquito más del agua para ir a ver qué podemos comer por ahí. Como les mencioné, hay muchos locales de comida, así que vamos a ver por cuál nos decantamos. Aquí podemos ver un poquito los precios de un lugar que es más o menos estándar. Al final empanadas desde 2 dólares, sopas desde 5 dólares y claro nosotros nos fuimos por un pescadito, cuando vienes a la playa tienes que comerte un pescadito. Este pescado es una cojinúa de 15 dólares, bastante grande y queda para 3 personas en este caso. Así que aquí frente a la playa para 3 personas 15 dólares suena bastante bien. Estaba un poco salado eso sí, le doy un 7 de 10. Y después nos comimos también unos manguitos que saben que nos gusta, estos costaron 30 bolívares que son unos 0.9 dólares. Y nos despedimos de la playa Konoma un poco más temprano porque ya se venía algo de lluvia y aquí podemos ver un poquito lo que les comentaba en el inicio, que es un poco empinado para subir los vehículos y si tu vehículo no tiene la suficiente fuerza pues puede terminar siendo un problema. Me pregunto cuántas personas se habrán quedado varadas aquí abajo, pero tampoco es algo muy excesivo. Al final entiendo por qué nos recomendaban tanto esta playa, es una playa bastante local, es una playa bastante familiar, bonita y sin duda una buena opción. También destacar que es de las playas realmente limpias más cercanas a las que puedes llegar pues tranquilamente en tu vehículo. Y creo que por eso al final es que lo recomiendan tanto, porque hasta ahora nosotros hemos visitado varias playas y esta no entraría ni siquiera a nuestro top 3 de playas que hemos disfrutado más o que hemos considerado más bonitas, pero a la mayoría tienes que llegar en lancha normalmente. Ese sin duda es un buen tema para otro video, poder mostrarles las demás playas y mostrarle nuestras playas favoritas. Así que cuéntenme, ¿qué les pareció la playa Konoma? ¿Les gustó? ¿Quieren visitarla? Y si son de aquí o de zonas aledañas aquí en el estado de Anzuategui, conocen alguna otra playa que recomienden. Y sin más que agregar, muchas gracias por el video, recuerden darle pulgar arriba, suscribirse y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Gracias por ver el video.